Hola a todos. Hoy exploramos las propiedades y los potenciales beneficios para la salud del quercetín, un pigmento vegetal que se produce de manera natural. Esta sesión es sólo para fines educativos. Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la salud, es importante consultar con un profesional de la salud. Descripción. El quercetín es un tipo de antioxidante flavonoide que se encuentra en las plantas. Es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y de fortalecimiento inmunológico. Comúnmente encontrado en muchas frutas y verduras, el quercetín también está disponible como suplemento dietético. Se ha sugerido que el quercetín puede ayudar a reducir la presión arterial y proteger contra problemas del corazón y de los vasos sanguíneos. Algunos estudios también indican que el quercetín puede mejorar la capacidad de algunas personas para hacer ejercicio durante más tiempo al aumentar la resistencia. Advertencias. Como con cualquier suplemento, es crucial tomar quercetín con precaución. No se debe usar en conjunto con ciertos medicamentos, como la digoxina, debido a posibles interacciones. Aquellos que toman anticoagulantes como la barfarina también deben ejercer precaución. Es importante consultar con un proveedor de atención médica antes de comenzar con quercetín, especialmente si tiene problemas cardíacos o presión arterial alta. Antes de tomar este suplemento. Antes de incorporar quercetín a su régimen, discútalo con su médico, especialmente si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Los beneficios y riesgos de usar quercetín durante estos tiempos deben ser evaluados a fondo con un proveedor de atención médica. Además, si tiene problemas cardíacos o presión arterial alta, es esencial consultar con su médico antes de tomar quercetín. Efectos secundarios Generalmente, el quercetín es bien tolerado, pero algunas personas pueden experimentar malestar estomacal. Es importante monitorear la respuesta de su cuerpo al quercetín y consultar a su proveedor de atención médica si experimenta algún efecto adverso. Interacciones El quercetín puede interactuar con ciertos medicamentos, incluyendo anticoagulantes y digoxina. Siempre informe a su proveedor de atención médica sobre todos los suplementos y medicamentos que está tomando para evitar cualquier interacción dañina. Dosis La dosis apropiada de quercetín puede variar en base a varios factores, incluyendo la edad, el estado de salud y otras condiciones. No hay una dosis universalmente recomendada, por lo que es importante seguir las instrucciones proporcionadas por un profesional de la salud o la etiqueta del producto. Evitar Si está tomando quercetín, evite usarlo con digoxina y tenga precaución si está en medicamentos anticoagulantes. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para obtener orientación específica para su condición de salud. Preguntas frecuentes La gente a menudo pregunta sobre la seguridad del quercetín y si es adecuado para todos. Aunque el quercetín se encuentra en alimentos cotidianos, las dosis concentradas en suplementos pueden no ser apropiadas para todos, particularmente para aquellos con ciertas condiciones de salud o aquellos que toman medicamentos específicos. Es mejor consultar con un proveedor de atención médica para obtener consejos personalizados. Cierre Eso concluye nuestra sesión sobre el quercetín. Recuerde, esta información es para fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud sobre suplementos o su salud en general. Gracias por acompañarnos.